hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad qué cosa más rica hoy traemos pescaditos fritos vale os voy a enseñar nada si es muy fácil pero cómo se hace este pescado caballas indias las vamos a hacer con harina de garbanzo os voy a decir cómo se hace venga vamos al lío mira yo ya tengo aquí un plato de caballas son caballas indias vale porque luego alguno me diré pero sólo son caballas y son caballas pero hay muchos tipos de caballas vale así que éstas ya están limpias muy enjuagadas muy limpias todo muy bien y no hace falta esto ahora pondré un poquito de sal y harina de garbanzo es lo mejor para freír el pescado bueno vamos a coger y le vamos a echar un poquito de sal esto es rápido y fácil teniendo el pescado limpio se hace todo muy rápido y muy fácil vale ya sabéis que mi cocina no me gusta complicar la vida a nadie y además traigo la mayoría de las veces traigo casi la mitad del trabajo hecho vale para que tampoco nos aburráis mucho con mucho tiempo de la receta ok venga que es absurdo ponerme a limpiar el pescado enseñaros y ya la mayoría de personas ya lo sabéis casi todo el mundo no mirad yo ya he puesto aquí harina de garbanzo vale que ha abierto el paquete y le he puesto un poquito vale venga la podéis echar en bolsa de plástico yo normalmente siempre lo hago en bolsa de plástico pero hoy os voy a enseñar otra manera vamos a ver para no ponerlo todo pringado pues en un tape con tapadera pues nada lo ponéis así mira y fantásticamente bien ya está ya lo tenemos enharinado veis ahí está ahora lo vamos a escurrir bien para poder freírlo si lo haremos con todo yo aquí ya tengo una sartén puesta al fuego y ya está caliente así que vamos a poner nuestro pedazo de pescadito os digo esta harina de garbanzo es lo mejor para freír el pescado de verdad le da un sabor exquisito usarla porque merecen muchísimo la pena bien pues nada esto es coser y cantar por cierto chicos sigo diciendo que dentro de poco vamos a tener sorteos 150 mil suscriptores sorteos vamos a regalar dinero ok venga bueno vamos a ver vamos a hacer una segunda tanda y así vamos a terminar con todo vale mirad que doradito que rico fantástico está buenísimo huele que alimenta es lo que os digo y mira qué bien se queda con la harina de garbanzo de verdad que si pues nada esto está para sacarlo vamos escurriendo lo bien y ahora ponemos otra tanda y así hasta que terminemos todo el pecado que tengamos ok así el fuego que no esté muy fuerte para que no salga todo quemado salga doradito tostadito muy rico pescadito frito que lo vamos a acompañar con una ensalada que yo ya tengo preparada solamente para ponerlo en la bandeja o en el plato donde vaya a servir por eso digo es la cosa más fácil del mundo bueno chicos y chicas mirad ya tengo mi plato de pescado plato de caballa india riquísima riquísima de la muerte vamos a ponerla en esta bandeja así la vamos a presentar bien que hoy tenemos pescadito con ensalada comida sana ya que ha empezado el tiempo un poquito mejor aunque aquí hace un poquito de fresco todavía pero ya no hace el frío de este invierno y ya apetece pues cositas más liviana más ligerita vale y este que no sé dónde lo voy a colocar pues me parece que va a caer ahora mismo a ver si me entendéis bueno chicos mira yo he presentado aquí ya el pescado y le he puesto la ensalada con las aceitunas que alineamos el otro día y por supuesto con el chile también que tenemos aquí en casa hecho vale pues nada mirad que bandeja de caballas tenemos preparada riquísima no me digáis que no suscribíos a mi canal los que no estéis suscritos vale que es gratis digo que es de los pocos hoy en día que es gratis bueno chicos espero que haya gustado esta receta también así que venga y un peso sí o qué